Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras y también en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 6241 y 968 47 6241. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vistalegre 35, La Hoya, Lorca. Bueno, pues 36 minutos sobre las 3 de la tarde. Arranca esta edición de viernes 9 de mayo, Deportes Cope Lorca. Y hablamos, abrimos esta edición hablando de ese viaje que ha emprendido esta mañana el conjunto. Blanqueazul, La Hoya, Lorca, club de fútbol de San Rúcar de Barrameda para medirse al equipo gaditano esta misma noche a partir de las 9 en el terreno de juego del Palmar. Los de Campos viajan desde las 9 de la mañana, como les decimos. El técnico Blanqueazul que dio la lista de 17 convocados, donde destaca la presencia del polaco Radek, que incluso puede tener sus primeros minutos con la camiseta del equipo Lorquino. También viajan integrantes del filial, como el caso de Miguel Ángel Ortuño y Raúl Sorroche. Y también viaja en ese autobús un integrante de la primera plantilla, el central Edi, que podía tener también sus primeros minutos en liga con el conjunto Blanqueazul. Y precisamente tenemos conexión con ese autocar que va camino hacia tierras gaditanas. Y creemos que tenemos al otro lado del hilo telefónico a Edi, a ese integrante de La Hoya, Lorca, club de fútbol. Edi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Bueno, ya hemos hecho parada de comida y ya, bueno, cerquita de Cádiz, ¿no? Sí, nos queda poquito. Ahora pararemos en un hotel a descansar un poco más y ya para el partido. Bueno, Edi, que puedes tener tus primeros minutos de la temporada, aunque sea en el último partido, pero me imagino que también con ganas, Edi. Sí, para, bueno, estar el trato y aportar un poco al equipo. ¿Cómo esperáis? Bueno, un partido que se puede decir, entre comillas, una pachanga, ¿no, Edi? Bueno, nosotros para ellos a lo mejor un poquito más. Nosotros sí que es verdad que queremos acabar bien el año y con buenas sensaciones de que haga este yo. ¿Cómo has llegado? Porque incluso el pasado fin de semana que parecía que ibas a debutar, pero unos problemas estomacales te lo impidieron. Sí, tuve un par de diamados en el tema de estómago y nada. Y no podía jugar. Oye, me imagino que, como dices, la intención de todos esos ahora mismo que vais en el AutoCar es de ofrecer al técnico Campos y decirle, oye, que yo también estoy aquí, que puedo estar disponible en la plantilla para la fase de ascenso. Bueno, más o menos. Sí, la verdad es que sí, que tenemos ganas de aportar y tal, pero bueno, que sabemos lo que hay y nada, vamos con ilusiones, con ganas de conseguir tres puntitos más para igualar al Bacete. Y en caso de que empate, de que pierda. ¿Se hablan ya de posibles rivales para la fase de ascenso o en eso todavía no lo estáis metidos, Edi? No, la verdad que no. Como los grupos están muy parejos y aún no hay ningún cuarto decidido, pues nada. Esperar el lunes y a ver qué pasa. Una temporada complicada para ti, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, mientras que el equipo ha ido bien y ha funcionado, pues bien. Contento. Hoy te podemos ver de central o de lateral izquierdo, porque a lo mejor puedes jugar en alguna de las dos posiciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque luego con la lesión de Hossan y tal, pues igual hay que hacer algún cambio más y tal. Y bueno, donde me toque, si es que me toca, pues intentar hacer lo mejor posible y ya está. ¿Cómo esperáis el partido esta tarde ante Sanlúcar? Un rival también que a lo mejor puede llegar muy tocado ya por el descenso. Sí, es lo que te he dicho. Ellos no creo que juegan nada prácticamente. Acabar el año bien. Pero a nosotros sí que es verdad que nos gustaría acabar con victoria, pues para afrontar el playoff, pues con más ganas si cabe. Bueno, pues Eddy, que muchas gracias por atender la llamada de Cope y ojalá que, bueno, pues se puedan disputar esos primeros minutos con la camiseta blanqueazul. Un saludo, Eddy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos a Eddy, una de las novedades que viaja en ese autocar rumbo ahora mismo hasta Sanlúcar de Barrameda. Como decimos, una de las novedades, junto con Miguel Ángel Ortuño, con Raúl Sorroche, los chicos del filial de la Hoya Lorca Club de Fútbol, y también con el polaco Radek, que incluso puede tener sus primeros minutos con la elástica del equipo de la Hoya Lorca Club de Fútbol. Una lista de 17 que la forman los porteros Cifuentes y Molina, los defensas Marcos Pérez, Julián Domínguez, Sergio Sánchez, Eddy y Peralta, los medios Fran Carnicer, Juanito Manolín, Carlos Rodríguez, Ortuño, Radek, el Raúl Sorrocheínico, y los delanteros Ferrón y Payarés. Payarés que llega algo tocado y por eso se ha introducido también en esa convocatoria el joven jugador Raúl Sorroche. Una convocatoria del equipo lorquino que viaja, como están pudiendo comprobar en esos momentos, hasta tierras gaditanas. El posible once de campos hoy en el Palmar, el formado por Cifuentes como portero, Cifuentes no, Carlos Molina, Carlos Molina como portero, lateral derecho para Marcos Pérez, lateral izquierdo para Eddy y los centrales Sergio Sánchez y Peralta. En el centro del campo actuarían Juanito y Fran Carnicer, con Radek banda derecha, la izquierda para Carlos Rodríguez, con Nico como enganche y con Ferrón en punta de ataque. Un once en el que decimos, pues bueno, pues Campos puede tomar la decisión de darle entrada a muchos jugadores que no han venido contando minutos y que puede variar, como es lógico, porque en estas dos jornadas seguro que fallamos en muchas de las posiciones que luego se pueden presentar sobre el terreno de juego. Esa es la última hora de un partido que van a poder seguir en el 1215 de Onda Media y en COPE.es a partir de las ocho y media de la tarde. Nivel final de liga con Tiempo de Juego Comarcal, este viernes a partir de las ocho y media de la tarde, desde el campo del Palmar en Sanlúcar de Barrameda, Atlético Sanluqueño, La Olla Lorca. El brócoli mecánico quiere finalizar la temporada con victoria en Tiempo de Juego Comarcal. Ya lo sabes, 1215 de Onda Media y COPE.es barralorca. Patrocinan este partido al baño, al con viajes Lorca, Land Rover y Clínica Dental Saludero. Estaremos pendientes de ese partido que arranca a las nueve de la noche, desde las ocho y media lo van a poder sintonizar en el 1215 de Onda Media y en COPE.es barralorca. Y también pendientes este fin de semana del resto de la jornada, una jornada que se completa con la disputa mañana sábado a las siete de la tarde de la Unión Deportiva Almería B-Melilla. El resto de partidos, los otros ocho que completan esta jornada, la número 38 del grupo cuarto de segunda división B, se jugarán el domingo a las seis de la tarde. Domingo a las seis de la tarde, horario unificado por la Federación Española de Fútbol para que disputen sus partidos todos los equipos que tienen algo en juego. Por lo tanto, domingo a las seis de la tarde se va a disputar el Córdoba B ante el Arroyo, la Balompé de Calinense con el Albacete Balompié, el Granada B con el Lucena, Sevilla Atlético, el Palo de Málaga, Cartagena, Écija Balompié, la Roda Algeciras, Cacereño Cádiz y Guadalajara San Fernando. La emoción de esta jornada que sobre todo radica en conocer quiénes serán los equipos que descienden a tercera división, el equipo que promociona por el descenso y qué equipos acompañan Albacete, La Hoya, Lorca Club de Fútbol y Cartagena en la fase de ascenso, qué equipo acompaña a esos tres equipos en el grupo cuarto porque será bien Cádiz o Guadalajara dependiendo de los resultados y sobre todo quiénes serán los rivales, los hipotéticos rivales de los equipos de la región de Murcia en ese sorteo que se va a celebrar el próximo lunes a partir de las cuatro de la tarde en los salones de la Real Federación Española de Fútbol. Un sorteo que podrán seguir el próximo lunes aquí en Deportes Cope Lorca. ¿Quieres conocer los rivales de La Hoya, Lorca y Fútbol Club Cartagena en esta primera fase de ascenso a la Liga Adelante? Cope te lo cuenta en directo. El próximo lunes a partir de las cuatro de la tarde en directo desde la Real Federación Española de Fútbol. Sorteo de los play-offs de ascenso a la Liga Adelante, con protagonistas, reacciones, análisis, presidentes. Todo te lo contamos este lunes en Cope, 1215 de Onda Media y cope.es barra Lorca. Cope, están informados. Hospital Virgen del Alcázar de Lorca. Un amplio equipo de especialistas para la asistencia de particulares, compañías de seguros y accidentados de tráfico. Otorrinolaringología, oftalmología y la tecnología más avanzada en la técnica de tomografía de coherencia óptica. Hospital Virgen del Alcázar de Lorca. Teléfono 968-4686-00. Autorización sanitaria 1980-010. Hospital Virgen del Alcázar. Compromiso y profesionalidad. Esa es la última hora de la Hoya Lorca Club de Fútbol, de todo lo que tenemos alrededor para los próximos días. Y nos veremos ya más de lleno en la última hora de ese partido ante el Atlético Sanluqueño a partir de las 8 y media de la tarde en el tiempo del juego de la cadena Cope. Hablamos también de otra serie de eventos, de otra serie de actividades que tenemos por delante este fin de semana y también algunas de ellas relacionadas con el mundo del fútbol. Como es ese grupo de primera autonómica donde el club de fútbol Lorca Deportiva, que está en primera posición con 62 puntos, recibe este próximo sábado a las 6 y media de la tarde en el Artes Carrasco al Juvenia. El club de fútbol Lorca Deportiva, el equipo de Leo López, que quiere lograr una nueva victoria para seguir encaramado a lo más alto de esa tabla clasificatoria del grupo primera autonómica. 62 puntos tiene Lorca Deportiva, 61 Sangonera La Verde, 60 puntos, tercer clasificado el equipo de Churra. El conjunto de Joaquín Flores, el equipo que preside Joaquín Flores, que jugará mañana sábado a las 6 y media, un horario adelantado también debido al tema de las comuniones. Hay que hacer encaje de bolillos para que los máximos aficionados posibles acudan a los horarios de los partidos de fútbol y sobre todo si tienen en cuenta esas celebraciones de comuniones. Por eso se juega mañana ese partido a las 6 y media de la tarde. En los prolegómenos del mismo, en los prolegómenos del partido, el Lorca Deportiva ha tenido un detalle con el Lorca Féminas, que ha logrado esa permanencia por segunda temporada consecutiva en la categoría de plata del fútbol femenino. Por lo tanto, el conjunto blanco-azul que va a hacer un homenaje a las chicas del Lorca Féminas por lograr la permanencia en la segunda división del fútbol femenino en ese grupo 7. La cita que será mañana sábado a las 6 y media de la tarde y también mañana sábado a las 6, la Olla Lorca Club de Fútbol B, que se medirá a cabeza de torre. Será en el complejo deportivo Ángel María Villar, un partido en el que los chicos de Juan Carlos Acuadado ya ven demasiado lejos la posibilidad de lograr el ascenso de categoría. También durante este fin de semana, pues hay pendientes del Club Deportivo Lumbreras, equipo que jugará el domingo a las 7 de la tarde ante Beniaján. El Club Deportivo Lumbreras, el equipo de Juan Moya, que está en decimoquinta posición de la tabla clasificatoria, con 30 puntos, un colchón suficiente, muchos puntos de diferencia, 11 en concreto, con su perseguidos en Morataya, que es el que delimita la zona de descenso. Y cerramos el apartado relacionado con el mundo del fútbol, indicando que la planificación del Lorca Club de Fútbol Base de cara a la próxima campaña ya está en marcha. Según ha podido conocer Deportes Cope Lorca, el director deportivo del Lorca Club de Fútbol Base, Manolo Requena, parece que no continuará la próxima temporada como director deportivo. No hay nada todavía definitivo, pero ya se están realizando diferentes movimientos en la estructura, en el organigrama del Lorca Club de Fútbol Base, y Manolo Requena parece que no va a continuar como director deportivo. Supuesto lo va a ocupar Jorge Pérez, deportivo club de fútbol, introducido en el organigrama del equipo de fútbol base Lorquino. Parece que no serán los únicos cambios que van a llegar, ya que se perfilan también los entrenadores para dirigir a los diferentes equipos. Y se perfilan también cambios en los coordinadores de cada una de las secciones del conjunto blanquiazul. Por el momento, el cambio más significativo, el movimiento más destacado, es que Manolo Requena, director deportivo, dejará su lugar a Jorge Pérez. Ahora mismo, también integrado en esa estructura del Lorca Club de Fútbol Base, que una vez más, una temporada más, está moviendo una gran cantidad de chavales, más de mil niños, que están disfrutando del fútbol y que además están consiguiendo muy buenos resultados. Eso es lo más destacado que nos deja el mundo del fútbol en esta jornada de 9 de mayo, pero la agenda nos va a llevar a muchos más eventos que los vamos a conocer, los vamos a desgranar en los próximos minutos. ¿Problemas en el habla? ¿Lenguaje? ¿La voz o comunicación? Te esperamos en Clínica Verbo. Logopedia y fisioterapia. Clínica Verbo. Nuevas instalaciones donde tratamos tu caso de una forma personalizada. Clínica Verbo. Logopedia y fisioterapia. Entre Plaza Negrito y Óvalo Santa Paula. Teléfono 968-115-133. Lorca. Restaurante Pizzería Colón. Las mejores pizzas en un restaurante único, con el mejor ambiente en pleno centro. Restaurante Pizzería Colón. Todo natural y con la mejor calidad. No te resistas. Pizzería Colón. En Calle Serrayo. Junto a Plaza de Colón. Muchas más actividades que tenemos para este fin de semana y nos hemos querido centrar en algunas de ellas, sobre todo en el quinto campeonato de España de lance pesado de pesca que se va a desarrollar este próximo sábado día 10 y domingo 11 de mayo. Queremos hablar con el presidente de la sociedad de pesca Ciudad de Lorca, con Juan Morales, que ya lo tenemos al otro lado del lío telefónico. Juan Morales, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. Juan. Juan Morales, buenas tardes. Sí, sí, sí. Te he oído entrecortado. A ver, ahora te oído. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes mejor ahora? Sí, pero sí con línea, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la línea, porque estamos hablando de que se va a celebrar este próximo sábado día 10 y domingo 11 de mayo ese campeonato de España de lance pesado del que queremos conocer detalles. Juan Morales, ¿ahora mejor? Sí, ahora te oído bien. Muy bien, pues ¿qué nos vamos a encontrar este próximo fin de semana en ese campeonato de España? Bueno, pues en principio vienen los mejores lanzadores de España, puesto que lógicamente de aquí saldrá la selección nacional para el campeonato del mundo. Y bueno, tenemos 19 participantes venidos de Canarias, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Cantabria y la región de Murcia. Exactamente, ¿en qué consiste el campeonato? ¿Cómo sería la competición y dónde se va a desarrollar? Pues la pista en los llanos de Serrata, detrás de la fábrica del cemento. Y bueno, la competición en sí consiste en el lanzamiento de cuatro pesos. Porque bueno, esto es un deporte derivado de la pesca deportiva. Se hace con caña parecida a la de la pesca, porque no tiene nada que ver. Y consiste en lanzar esos pesos por la mayor distancia posible, dentro de unos reglamentos que son los que hay que cumplir. ¿De qué pesos estamos hablando? Pues sí, se lanzan cuatro categorías, que son 100 gramos, 125 gramos, 150 gramos y 175 gramos. Esto para que se hagan más o menos una idea de los oyentes es un lanzamiento de una caña, me imagino que con un anzuelo o con algo, con un plomo, ¿no? Y entonces se lanza. Bueno, exactamente, es una caña, una caña de pescar, pero que en lugar de llevar aparejos de pesca con anzuelos y eso, pues lo que lleva es el plomo, únicamente el plomo. El plomo de diferente peso, ¿no? Sí, cada categoría tiene su gramaje y se hacen cuatro tiros con cada peso y el mejor lanzamiento es el que computa para obtener la clasificación final, que se hace la media de los cuatro mejores lanzamientos de los cuatro pesos. Ajá, y estamos hablando de qué distancia más o menor que pueden alcanzar un chaval de esos lanzando una... Pues bueno, la gente que viene aquí tiene marcas por encima de los 265 metros. ¡Vualá! ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, sí. ¿Casi un cuarto de kilómetro? Sí, sí, así es. Sí, 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 bueno, allá, vaya. ¿Y de Lorca qué? ¿Hay alguien para destacar? ¿Hay alguien que se pueda llevar el gato al agua? Pues hombre, llevarse el gato al agua no, porque hay tres que están muy por encima, luego hay un cuarto que también está, bueno, que también destaca algo sobre los demás, y luego para el quinto puesto que da, que es la última plaza para el campeonato del mundo, pues hay siete u ocho lanzadores, entre los cuales tenemos uno de aquí de Lorca, que se van a disputar esa plaza pues por cuestión de centímetros. Que ahí está muy, muy, muy apretado. Esa quinta plaza está muy cara de obtener. Ajá. ¿Y en total de Lorquinos cuántos hay? Lorquinos hay uno y representantes de Murcia dos. Ajá. Vale, vale, vale. Bueno, pues Juan, que disfrutéis este fin de semana con ese campeonato de España, y animad, ¿no?, a los que nos están escuchando ahora mismo, pues que si quieren ver un deporte diferente y quieren disfrutar con ese campeonato de España de lance pesado, invitarlos a que disfruten de él. Pues sí, que se ve en la competición, se hace mañana sábado durante todo el día, y el domingo pues hasta media mañana o así, que se acabará con el último lanzamiento. La verdad es que el que entienda un poquillo de esto, pues que es muy espectacular, desde luego, ver esta gente, las barbaridades que hacen lanzando. Pues sí, yo les animo a que vayan, que se den una vuelta por allí, y bueno, que vean algo diferente. Muy bien, pues Juan, muchas gracias por estar con nosotros en COPE. De nada, a vosotros. Bueno, pues ahí teníamos a Juan Morales, ese presidente de la Sociedad de Pesca Ciudad de Lorca, que nos ha dejado los detalles, ¿no?, de ese campeonato de España, que se va a realizar este fin de semana. Queríamos conocer también un poquito de deportes que, bueno, que habitualmente no hablamos aquí en Deportes COPE Lorca, y que pues también tienen presencia como ese quinto campeonato de España de lance pesado de pesca. Restaurante Hiroshima II, abierto de lunes a sábado desde las seis y media de la mañana. Variedad de tapas para almorzar, menú diario desde 8.50, cocina casera y carne a la brasa selecta. En Restaurante Hiroshima II te hacemos un presupuesto a medida para las cenas de empresa y celebraciones, salones privados. Restaurante Hiroshima II, en Polígonos Apple Lorca. Teléfono 629-650-116. Lorca. Pizzería Mami celebra su cuarto aniversario con las mejores ofertas. De lunes a jueves, pizza familiar a 5,99 euros. Y menú infantil a 3,99. Hacemos menús especiales para cumpleaños y celebraciones. Prueba en Pizzería Mami nuestros montaditos Mami, ricas tapas, exquisita pasta y platos combinados. Los sábados y domingos, menús especiales. Y servicio a domicilio totalmente gratis en el 868-92-7777. Pizzería Mami, la exquisitez de lo sencillo. Hola, soy Fernando Poggi, jugador profesional de pádel. Y nada, les mando un saludo a Deportes Copelorca. Y nada, a pasarlo bien. Chau. Bueno, y los últimos cinco minutos para hablar de un deporte que seguro que sí lo conocen, ¿eh? Como es el deporte del pádel. Elody Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes, amiga. Hola, buenas tardes. Campeona, bueno, capitana, capitana, integrante del equipo de pádel de La Hoya, ¿no es así? Sí, de pádel cubierto La Hoya. Ajá, y digo que, bueno, campeona porque casi, casi que vais a ser campeonas, ¿no? En una liga que es regional, que está muy igualada, pero que estáis haciendo una buena trayectoria, ¿eh, Elody? Sí, ya la clasificación de la liga ha terminado, nos hemos quedado campeonas de grupo y ahora pasamos a jugar un máster que será el fin de semana, el 15 de junio. Ajá. ¿Cómo ha sido ese campeonato? ¿Contra quién os habéis enfrentado y cuáles han sido las parejas lorquinas? Pues, nos hemos enfrentado con varios equipos, un par de hoyos de Murcia, algunos de Lorca y de pueblos como Sejín. Ajá, y habéis conseguido la primera posición, ¿no? ¿Cómo decís? Sí, me ha costado trabajo, pero sí. ¿Y ahora os enfrentáis, ah? Ahora todavía no lo sabemos con certeza, pero creemos que será contra Mazarrón. Contra Mazarrón, que son a lo mejor ahí ya los partidos serán un poquito ya más en serio, los partidos ya más complicados, ¿no? Sí, es el máster final y creemos que será una semifinal y una final. Una semifinal con el segundo clasificado del otro grupo y si pasamos, pues con el otro que gane la otra clasificación. Oye, el pádel femenino que está teniendo cada vez más aceptación, ¿no? Cada vez son más las mujeres que disfrutan de este deporte, del pádel. Sí, cada día más. Hay muchísimas. ¿El equipo vuestro está formado por cuántas mujeres? Pues está formado por 15 chicas. 9 de ellas somos las componentes de la Piccolabi. Gatti, Tere, Bea, Natalia, Marisabel, Silvia, Raquel. Y luego tenemos, también forman el equipo, Ana Miñarro, Ana Martínez, Davinia, Maribel, Maris Carmen. Vamos que, como bien dices, y además que con un gran nivel, ¿no? Y con un gran rendimiento que estáis ofreciendo. Sí, la verdad es que ha salido bien, ha salido muy bien este tipo de formato. Es un corte de cinco partidos cada jornada. Juegan cinco parejas y, bueno, tienes que conseguir que tres parejas ganen para llevarte la jornada, lo eliminas de ellos. Bueno, ¿y objetivos? ¿Cuáles son los próximos objetivos? Aparte de lograr ese campeonato regional en el que estáis metidas. ¿Tenéis en mente alguna competición más? Bueno, nosotras, todas las participantes del equipo, estamos todos los fines de semana participando en los torneos que hay por la zona, por Lorca, por todos los clubes que hay por aquí alrededor. Pero, hombre, en principio lo que más ilusión nos haría sería llevarnos el mato final. Que lo veis posible, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿La eliminatoria final cómo sería? ¿Cómo se disputaría? ¿A un partido nada más? ¿A varios partidos? No, sería igual. Juegan cinco parejas y tienen que ganar tres parejas. Ajá, ganando al mejor de cinco, ¿no? Ese es el que se lleva la victoria. Sí, sí. Pues, Elodie, que estaremos pendientes de esa final, si ese es ante Mazarrón, y si no, pues estaremos pendientes también del rival que os podéis enfrentar en esa final regional. Y enhorabuena por ese, bueno, casi, casi título que tenéis ya al alcance de la mano y por la práctica del deporte, que cada vez la mujer pues está practicando mucho más pádel. Y es un deporte que está ganando muchos, muchos adeptos. Muchas gracias, Elodie. Muchas gracias, Arvin. Pues ahí estaba, Elodie Sánchez, que nos hablaba de ese campeonato de pádel que se ha venido celebrando y donde está ya muy cerquita, muy cerquita, la final. Y también este fin de semana arrancan los vigésimo primeros encuentros deportivos de colectivos de mujeres. Hablaba de este tema la concejal de la mujer, Lali Barra. Hay una gran participación y además va superando al año anterior. Deciros que el año pasado participaron 832 personas, de las cuales eran 249 más que la edición anterior. Arrancará mañana con esa marcha popular andando que partirá a las cinco de la tarde a la media de la Constitución. Y recuerden que el domingo por la mañana a las diez y media corre por Lorca. De todo ello, ampliamente hablaremos a partir de las ocho y media en tiempo de juego. Ahora les dejamos con la tarde, Ramón García. Hasta luego.